Si tienes que hacer una resta entre una fracción y un entero, te lo voy a enseñar en este minuto. Este método es muy sencillo. Primero que todo, observamos el denominador de la fracción, en este caso es el número 3. Y ahora multiplicamos ese denominador por el entero, en este caso 7 por 3 es 21, y le restamos este otro, 21 menos 2 es 19. Y esta es la respuesta correcta que la puedes verificar con otro método. Cuidado si el orden es este, porque primero que todo, siempre revisamos el denominador de la fracción, es 2, entonces el denominador de la respuesta también va a ser 2. Multiplicamos ese denominador por el entero, 2 por 3 da 6, cuidado porque en este caso aquí dice 9 menos este 6 que nos dio. Cuidado con el orden, aquí primero era 21 menos 2, pero aquí es 9 menos estos dos que es 6, esta multiplicación 9 menos 6 da 3. Cuidado con ese orden, ahora te invito a que tú practiques con esta operación.